Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de segunda quincena de junio. Bueno, ya subí algunos vídeos, así que seguimos. Te tocó a vos Virgo, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a sacar una gema para esta quincena Virgo. Bueno, salió. Una gema de tierra, como sos vos. Madera fósil. Número 14. Acá se ve la posición de yoga o elongación o meditación. Chakra a trabajar. Ahora voy a leer el consejo. Y bueno, si lo usas de amuleto tiene un poder especial. Bien. Vamos a dejar así. Número 14. Madera fósil. Como dije, elemento tierra. Lo que nos dice esta carta nos da un consejo bastante puntual. La astrología es Tauro, así que bueno, claramente está súper relacionado. ¿Sí? Bien. Mensaje. Llevar excesivos proyectos en cualquier campo de la vida puede causar ansiedad y estrés. Tema de meditación. Meditemos sobre el nivel espiritual de la existencia. Ok. Poderes. Estimula una visión holística de la vida. A ponerle más espiritualidad. Sé que es difícil para los signos de tierra, pero bueno. Creo que si estás viendo este video es porque estás empezando a incluir al universo en tu vida. Vamos a sacar primero las hoyosén. Ahí vamos a cambiar. Vamos a poner estas que también se quedaron ahí fuera. Hoyosén siempre saca un montón. Así hay mucha más data. Agáramos estas dos. Perfecto, Virgo. Estoy sintiendo esta energía que tenés. Que está hablando mucho de... Creo replantear. Sería... Bueno, quedó la vara arriba. Vamos a dejarla ahí. Sacamos ahora con las egipcias. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué da al respecto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Recuerden que las que son guía de lectura las pongo al derecho. Y el papa. Muy bien. Perfecto. Desplegamos con Rider White. Te recomiendo que veas el video anterior, Virgo. Te lo pincho ahí arriba. Así tenés mucho más data. Si tu luna, sol y Venus son, Virgo, este video es para vos. ¿Qué siente? Salís dos veces, eh. El ermitaño. Que representa el signo de Virgo. Una conexión muy grande. Que siente con tu signo solar esta lectura, ¿sí? ¿Qué siente? Ok. ¿Qué piensa? Muy bien. ¿Y qué hará al respecto? Ahí sacamos una más. Ahí las acomodamos. Buenísimas cartas que salieron, Virgo, la verdad. Ponemos un ratito ahí un poquito. Bien. Bueno, ahí se ven bien. Ahí se ven bien. Vamos a empezar. Ok. Vamos a decir los signos involucrados. Creo que esta es una lectura muy de tierra, así que... Virgo, Tauro, Capricornio. De signo de agua estoy viendo cáncer y piscis. ¿Qué más? Y Sagi, signo fuego. Acuario, signo aire. Bueno, eso serían. Igualmente, ya con que seas Virgo, esta lectura es para vos, ¿sí? Lectura que me han pedido mucho. Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Virgo, estoy viendo una persona que claramente se siente traicionada, ¿sí? Sale de acá en tres de espadas, que es muy gráfica la carta y creo que es muy directa. Habla sobre un corazón que está atravesado por tres dagas, o sea, yo creo que es una persona que se sintió herida en muchos aspectos, ¿sí? Y, bueno, la traición claramente está en la orden del día, ¿bien? Creo que es un corazón que en este momento, al salirme dos veces en el ermitaño, quiere estar... O sea, no veo que esté solo, sino es un corazón solitario, ¿sí? Que claramente quedó con una herida muy grande. Y esta herida hace que su corazón tenga un bloqueo y difícilmente pueda alguien atravesarlo por ahora. La energía que se ve para esta quincena, ¿sí? Negado totalmente, negada a los sentimientos o por lo menos a abrir el corazón. Porque es un corazón que se refugió, se metió en una, no sé, de esas casas debajo de la tierra antibombas, bueno, ahí. No sé por qué, bueno, para ese lado, pero bueno. Se ve que es una persona que sufrió. Y ese sufrimiento le dio esa vibría y, bueno, claramente está a la defensiva y no queriendo involucrarse en una relación por el momento, ¿sí? Tanto como vos o como otras personas que quizás estén interesados en él o en ella. Que se ve que sí hay personas que rondan delante de tu ex. Pero es como que, bueno, está ahí a la defensiva y ni expresa lo que siente ni lo que no siente. No veo que sea una persona que esté enamorada, ¿sí? Sino que, bueno, está en etapa de sanidad. Y esa sanidad claramente se llevan muchas emociones y sentimientos. Entonces, bueno, en cuanto al corazón para esta quincena, creo que aún, o está sintiendo traición. No sé por qué razón, pero se ve eso. Se ve como que es algo que pasó hace bastante, pero que esta persona aún lo siente. O sí, o capaz que lo siente ahora, ¿vean? Pero, bueno, la traición sale. Sale. Bien, en cuanto a los pensamientos, me sale el colegado y el mago y el siete de oros. Es una persona que claramente se ve que recuerda el pasado. Recuerda lo que tuvieron. Recuerda el bienestar económico también. Y recuerda... Pero siente que claramente... Yo creo que es una persona que siente que no vio las cosas como tenía que ver. O que se sintió manipulado, manipulada. Y esa manipulación la llevó a tener, por ejemplo, gastos excesivos. Yo veo que es un pensamiento muy relacionado a lo que perdió. O a lo que se sintió que le hicieron perder. O sea, o la estafaron, o lo estafaron. O, bueno, la pérdida material de muchas cosas que se habían adquirido para un proyecto en conjunto. Entonces, claramente esta persona más aún se cierra a la idea de una relación. Tanto como con vos, como cualquier otra persona. ¿No se ven aires de regreso, Virgo, en esta lectura? No. Acciones a futuro. Sale el Papa. El Papa habla de alguien que aprende de sus errores. La templanza invertida. Me sale la comunicación que está, obviamente, patas para abajo, que no está la acción. El 4 de oro sin invertido es una persona que está sanando y que está saliendo de un bloqueo. Bueno, y quizás antes hasta tenía un apego emocional tan grande que no dejaba ver cómo la situación se pudiese arreglar. Y el 5 de Copa sin invertido habla que, bueno, yo creo que esta persona está sanando, ¿sí? Pero claramente se aleja de los sentimientos. Se aleja acá. Es una lectura de alguien que está herido o herida. Y, bueno, esa herida claramente esta persona la está haciendo apartarse, cerrarse ante la idea de una nueva o ex-relación. Vamos a ver qué dicen las cartas, o yo sé. Acá sale de vuelta el mago, la guía, el apego al pasado, momento a momento, vidas pasadas. Paciencia, experimentar, avance y éxito. Hermosas cartas te salieron, Virgo, la verdad. Si este es tu anhelo del corazón, volver a conectar con esta persona, tendrás que tener mucha paciencia. Porque acá todavía aún tienen que, yo creo que vivir cosas, puntos karmáticos que tienen que sanar cada uno por su lado. Hay que ir momento a momento. Se nota que acá hay guías o seres ascendidos, involucrados. Están yendo un buen camino los dos, pero acá se nota que hay un desequilibrio, ¿sí? No son equilibradas las cosas, para ninguno de los dos. No. Quizás una de las partes esté atravesando un momento muy bueno económico, donde claramente tiene una carrera muy próspera y está conociendo a mucha gente, aprendiendo muchas cosas. Y viendo la vida de una manera muy diferente cuando se conocieron. Y en otra persona está todo al revés, patas para abajo. Así que hasta que eso no se equilibre, no veo acá una oportunidad real entre ustedes. Habrá que ver igual que es el equilibrio para lo que ustedes vivieron, ¿sí? Conecte cada uno. Es una lectura general. Agarra lo que va a tu vida, a tu situación y lo demás que vuelva al universo, porque es para otro virginiano o virginiana, ¿sí? Así que bueno, Virgo. Habrá que seguir esperando. La energía de esta quincena es muy reflexiva. Creo que acá ambos tienen que sanar, tienen que evolucionar y tienen que seguir adelante con sus vidas. Y que bueno, acordarse que los guías están ahí. Que están ahí y que es muy probable que tomen muy buenas decisiones de ahora en adelante, ¿sí? Virgo, espero que hayas conectado conmigo. Dejame algún mensajito. Me encanta leer los mensajes que me dejan abajo del video. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, así nos vemos muy pronto en un vivo, un streaming tarot en vivo. O bueno, activá esa campanita así YouTube te avisa cuando subo otro video. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Expareja, segunda quincena de junio. Hasta luego. Hasta luego.